Los padres de Yanela Mamani, fallecida en el accidente de tránsito, nos cuentan qué es lo que viene sucediendo luego de la muerte y del accidente que sufrieron ellos y que quedaron malheridos junto a su madre. Solicitan a la Fiscalía que tenga que actuar como corresponde, cuando el perdón que pide esta persona no sirve de nada porque ellos todavía se hayan postrados en cama. Escuchemos su versión. Tres costillas rotas y mi esposa tres costillas fisuradas. En todo caso el impacto ha sido fuerte. Según esto, la jueza ha dicho que es choque por alcance, no sé cómo le llamarán, pero yo digo que es un choque, él se ha empotrado con nosotros, él no ha frenado ni siquiera un poco, él se ha venido con todo, no sé, se ha dormido, algo ha tenido que pasar porque él se ha entrado con todo, porque cuando no se ha chocado, hay testigos que no se han visto, hemos dado vueltas, tres vueltas en el aire. Porque yo lo que recuerdo es que hay un rompemuelle, hay un rompemuelle, hay un rompemuelle, es mi ruta con mis direccionales para voltear a la izquierda. ¿Cómo me iba a imaginar que alguien me iba a chocar por atrás? Si hay un rompemuelle, hay señalizaciones. Dijo, tres meses, de tres meses ya relativamente ya podemos empezar a hacer algún esfuerzo, pero suave, porque a mí para acá no me dijeron, en un año ya usted va a estar bien. Un año, ¿quién me va a hacer un rompemuelle? ¿Quién? ¿Quién? No sé, es terrible esta situación, de verdad, es muy terrible y muy doloroso es para nosotros. Que no sé, a ver la insensibilidad de ese señor, ya pasa ya casi dos meses y no sé, yo pienso que no tiene deseos de arreglar con nosotros. A ver, así que, no lo odio, pero así que yo estaría molesto con él, quizás le podía faltar respeto porque es mi furia, él debía desacercarse. No sé, quizás vino una señora, dijo que era su hermana a la clínica, pero acá nunca se apareció nadie, ahí está mi cuñado es testigo, nadie, nadie. Y se han venido a visitarnos así nuestros amigos, compañeras de mi hija, ellos si no se han estado visitando más de su parte, nada, nada. Los argumentos para que esté libre este mal chofer que causó la muerte de una joven es que es vulnerable para que no ingrese a la cárcel o se dicte su prisión preventiva. Asimismo, los familiares explican que la jueza no tomó en cuenta varios aspectos, como el estado de ebriedad en el que se hallaba esta persona. Más o menos le habían dado de alta en ese lapso de afines de julio, no sé la fecha exacta. Entonces eso han argumentado, después han argumentado que tiene obesidad, tiene otra enfermedad, leucemia, diabetes. Es diabetes y es el sustento de su mamá, que ayuda a su mamá que es por ser heredera. Tiene sustento económico, como arraigo lo habían llamado, creo, ¿no? Es los arraigos que tiene domicilio, trabajo, familia. Y eso ha sido basta para que lo dejen libre. Tal vez por el tema de la pandemia. Ajá, porque, como dijeron, que es una persona muy vulnerable para que pueda estar en la cárcel. Ana María Huamanguilla, madre de Yanela Mamani, con lágrimas en los ojos, pide justicia y que esta persona, que es culpable de la muerte de su hija, pague por todo lo que ha hecho, porque ellos continúan postrados en cama. Cuando ya no circulaban, dije, mi hija, ¿qué ha pasado esta puerta, mi hija? Dije, prácticamente se fue al instante, me lo mató esa persona, señorita, al instante, a mi hija. Porque, o sea, no ha frenado nada, señorita, nada. Se ha venido con todo, señorita, porque si él se hubiera dado cuenta, hubiera frenado algo, señorita. No hubiéramos, mi hija, no hubiera muerto, tal vez hubiéramos sufrido golpes. Claro. Imagínese, hasta que se venga adelante mi hija sobre mi esposo, cuál impacto ha habido, señorita.